¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo video, sean bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jocelyn, espero que estén muy bien el día de hoy, les envío mil y mil bendiciones a todos. Bueno, en esta ocasión estaré reaccionando a otro videíto de Polo Polo, se llama Los Árabes en el Desierto, vamos a ver qué tal nos va con este video, así que nada. Antes de empezar te invito a darle un like a este video si te gustó, a suscribirte a mi canal, a dejar todas tus recomendaciones, sugerencias y demás. Vamos a ver qué tal nos va con este video, sugerido por algunas personas y buenas las personas que me dijeron, sigue reaccionando a este tipo de chistes. Vamos a empezar a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. A la vez. Venían por el, por el Sahara. Un par de árabes, caminando por el Sahara, imagínate, con aquel sol incandescente, los muy güeyes fueron de día. Bueno, pero ni modo, ¿no? Ya ves cómo a veces somos, ¿no? Ahí venían, cuando yo diga, describa la situación de los pies de los árabes, todos venían así como preocupados. ¿Ok? ¿Sabes? Venían dos árabes con los pies llagados por el calor. Ni la pinche pomada tíngle que ría allá. Se la ponían así en tinga tú. ¡Qué bien! Totalmente lacerados. Bueno, muy fregados. Apenas le podían dar pasos, traspasos. ¡Puta madre! Es que me los estoy imaginando. ¡Ja, ja, ja! Que se ponen en el pelo y ahí venían, o sea, y de pronto venían un güey en sus camellos de poca madre, ¿no? ¡Tarán, tará! ¡Chifle, chifle, güey! Y lo ven pasalecer. ¡Ah, y lo otro! ¡Añor! ¡Por favor! ¡Préstenos sus camellos de usted! ¡Sí! Aunque sea un ratito, por favor, de aquí a la estación del metro, por favor. ¡Ja, ja, ja! Bueno, si ustedes no viajan, ¿cómo chingas van a saber lo que hay? ¡Ja, ja, ja! Ya hay metro en el sala, ¿ok? Bueno, hay un chingo de metros, pero metro del que va para... ¡Ja, ja, ja! Y el güey le dijo... ¡Ok! Se la va a prestar, ¡ok! De esta gente buena onda, ¿no? Traía calcomanía roja, o sea, que sí, por ejemplo. ¡Ja, ja, ja! Así que sí podía circular ese día, entonces... No hubo pedido, se bajó, dijo, los alcanzan la estación. ¡Ay, me alcanzan la estación! Yo me voy a caminar, yo conozco el camino, lo conozco bien, ¿verdad? En total, se suben los dos mayas al camello, y el minche camello, inmóvil. Dice, perdón a usted, señor, ¿cómo caminar a su madre? ¿Cómo caminar? ¡No caminas, amor! Dígale a usted, ¡uf! ¿Qué le digo? ¡Uf, uf! ¡Uf, uf! Y ahí va el camello, ¿no? ¡Uf! Dice, y que mueve la otra pata, dice, otra vez, ¡uf! ¡Uf, uf! Dice, y más, dígale, ¡uf, uf, uf, uf! Y ahí está, hasta ver, hasta ver, y para acelerar más, ¡uf, uf, uf! Y ahí van estos veis, ¡uf, uf, 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 uf! Perdón, señora, por la salpicada, ¡uf, uf, 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 uf! Y se sienta de este otro lado, el alto en el emparejo, en el otro lado. ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Echo, es la madre! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Rápido! ¡Uf, uf, 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 uf! Y de pronto, un pinche precipicio, cabrón. ¡No! ¡Es como se para esta madre! ¡Dígale, oh! ¡Oh, qué! ¡La mira, pinche orillita, el precipicio! ¡Puta madre! ¡Se le caía a la patita, el güey! ¿Qué dicen los dos güeyes? ¡Ah! ¡Si, madre, mamá! ¡Qué, madre! ¡No, qué mala certeza! Bueno, como siempre, como siempre, me haciéndome reír, ¿no? De estas cosas, sí me hacen reír bastante, ese tipo de chistes. Yo también soy de una de esas personas que van contando y me voy imaginando a ver cómo está la película y me gusta más como así a veces en este tipo de anime, se ve súper bacano, súper chimba. Pero, pues también, obviamente, cuando los cuentas y eso, entonces uno como que la imaginación y eso, ¡ay, estuvo muy chistoso! No sé dónde sacan esos chistes, pero bueno, estuvo muy bueno, muy bueno, me hizo reír bastante. Así que nada. Reaccionando por acá a más videítos de él, súper chéveres. Me gustan muchísimo los videos de él, así que nada. Este, ya saben, dejar sus recomendaciones, sugerencias y demás. No se olviden, a actos curiosos, a música, lo que ustedes deseen. Esto ha sido todo por hoy. Les envío mil y mil bendiciones a todos. Bueno, ya saben, mis redes sociales, mi Instagram, joselin98, mi Facebook, joselinreacciona. Los estaré esperando en mi próximo video. Mil y mil bendiciones a todos. los estaré esperando en mi próximo video.